excelentes noticias queridos amigos y amigas bueno pues el día de hoy tenemos información importante con respecto al aumento así es el aumento que vas a recibir para el próximo año 2025 recuerda que ya vamos a tener pues nuevo presidente nuevo presidenta de la república mexicana y bueno pues nosotros vamos a estarte informando de todo lo que va a estar sucediendo de qué se trata todo esto pues no te quedas aquí con nosotros quédate aquí con nosotros ya que la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es uno de los programas sociales que más impacto ha causado hasta este momento del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador de qué se trata todo esto bueno pues la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores más importantes uno de los programas más importantes bueno pues es un aumento así es hay una propuesta y un llamado de atención por parte de los gobiernos que otorgan los más altos directivos de este país así es amigos el gobierno va a otorgar federal cada dos meses a las personas de la tercera edad en todo el territorio nacional mexicano ya recientemente la secretaría de hacienda crédito público y entregó a la cámara de diputados los precriterios esto es muy importante pon muchísima atención aquí porque obviamente toda esta información es de suma importancia donde se destaca la propuesta de incremento para los programas sociales por parte de la secretaría del bienestar siendo de uno de ellos la pensión del bienestar de las personas adultas mayores mismas que se benefician a la fecha alrededor de 12 millones de personas de 65 años y más entonces velo por acá dice en el caso específico de la pensión para el bienestar bueno pues se tiene un aumento presupuestario de miles de millones de pesos para este próximo año y en concreto ya de acuerdo como lo vemos aquí con la secretaría de hacienda y crédito público la pensión por el bienestar de las personas adultas mayores pasaría de tener un presupuesto de 465 mil pesos a 482 mil millones de pesos es decir un incremento de más de 16 mil millones de pesos entonces imagínate esta cantidad tan bella tan hermosa que va a ser distribuida en todas las personas de la tercera edad y bueno pues este en este punto habrá que recordar que del 23 para el 24 las personas adultas mayores de la tercera edad se vieron beneficiaras de la pensión del bienestar de las personas adultas mayores pasó de 4 mil 800 pesos bimestrales a 6 mil pesos cada dos meses es decir tuvo un incremento de alrededor del 25 por ciento así es un incremento del 25 por ciento con todos los precriterios para el próximo 2025 de la secretaría de hacienda también pues ya contempla alza en los programas sociales como lo es becos universal para estudiantes de educación media superior también para los jóvenes de superior pasando de 39 mil millones de pesos en 2024 40 mil millones para el próximo y bueno pues fíjense por acá amigos entonces estaremos hablando de que para la pensión del bienestar si el año pasado hubo un aumento de aproximadamente el 25 por ciento de esta pensión pues tenemos que hacer cuentas de todo lo que ha significado para nosotros entonces haremos cuentas si por ejemplo paso de de aproximadamente pues la cantidad que hoy por hoy reciben todos los adultos mayores que es la cantidad de 6 mil pesos 6 mil pesos entonces supongamos que recibes de un 15 a un 25 por ciento de aumento tú estarás recibiendo ya para este próximo año más de 7 mil 500 o 8 mil pesos imagínate la cantidad de aumentos que se viene tan fuerte para estas pensiones del bienestar y bueno pues algo importante de decirte también es que por su parte la dependencia federal ya indicó el incremento de 11 mil millones de pesos para el siguiente programa de jóvenes escribiendo el futuro beca superior entonces pues esto es muy importante porque el presidente andrés manuel lópez obrador se previno de todo lo que pudiese pasar con los presidentes de todas estas situaciones que están sucediendo con claudia sheinbaum por parte de la cuarta transformación esta xochitl galvez que pues ya saben viene esta parte también de los derechuecos entonces si hay que pensar bien por quién vamos a votar y pues obviamente también un candidato que casi nadie conoce pero se propuso como candidato que es maynes entonces si hay que verificar bien por quién vamos a votar queridos la verdad es que pues nosotros estamos aquí informándote al 100% de todo lo que está sucediendo con los programas sociales pero por supuesto que vamos a sacar la casta y por supuesto que te vamos a tener toda 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 la información que tú mereces saber con respecto a la programación de las pensiones del bienestar entonces pues yo te invito a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales porque pues constantemente te vamos a estar informando puntualmente de todos los pagos de todas las transmisiones importantes que están sucediendo entonces bueno pues yo te voy a mantener al pendiente de todo esto también recordarte que también después de lo que vienen siendo los pagos del bienestar bueno pues también después del pago doble que se realizó de febrero, marzo, abril, mayo, junio bueno pues las autoridades han decidido que el siguiente pago para los pensionados del bienestar sea el próximo julio así que mantente bien al pendiente porque el próximo julio va a haber un siguiente pago del bienestar así es queridos amigos hay que mantenernos bien al pendiente de todas las noticias es por ello que yo te invito a que le des like a que compartas toda la información que estamos mostrando aquí en pantalla y por supuesto información importante para los adultos mayores personas con discapacidad, hijos e hijas de madres trabajadoras y todas las becas Benito Juárez que también aunque ahorita bueno pues estamos en becas nosotros vamos a seguir informando puntualmente de todas las informaciones que otorgue el gobierno federal a pesar de la veda electoral y por supuesto ahorita con respecto a lo que está sucediendo con Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez, Maynes y bueno pues la arrancada de pelos que están haciendo estos señores así que muchísimas gracias por seguirnos nosotros vamos a continuar con muchísima más información que tengas un excelente día continuamos con mucha mucha más información para ti y y y y y y